¿Cuál va a ser su estrategia para llegar a la presidencia? Que yo no soy independiente y yo pertenezco a un partido político desde que tenía 18 años. ¿Por qué no se va? ¿Por qué no renuncia? Yo soy lo que soy. Tengo una historia política. Digamos que a usted le ofrecen volver al panameñismo como presidente. ¿Lo haría? ¿Qué va a hacer esta comisión dándole seguimiento a los pandilleros? ¿Para qué le va a dar seguimiento? Explíqueme. ¿Cómo que para qué? Para meterlos en presos.